Buenas, soy Wacan, aquí estamos, nuevo vídeo, nuevo capítulo del GT San Andreas, episodio 1616, que bien controlo los números, y en este episodio, a ver, vamos a ir a la calaverita esa azul que hay, que son las misiones, si no me equivoco, vamos, que estoy seguro, al 29%, las misiones de el chuloputas este, el que me mandaba por las pupus a, a, por ahí, no sé, fue el de hace dos vídeos, el episodio, el episodio 14, sí, en serio, en serio, no, no, venga, a qué hora no es tan gracioso, ay cabrón, a qué hora no es tan gracioso, empotrarme con el coche, que oye, ojo, cómo se está yendo esto, ¿no? Bueno, y veo que este coche está allí, reventándome, que no es poco, pues ahora ya me cabe, ala, jeje, bueno, que la misiones de el chuloputas, que fue en el episodio 14, el 15 ha sido, que he subido, si no lo subí ayer, pues antes de ayer, jeje, como grabo los vídeos y luego los subo, dispares, pues, no sé cómo orientaros, veamos, que es el vídeo anterior del San Andreas, el episodio 15, estuvimos haciendo misiones de Zero, de Acero con Z, que la verdad es que estaban muy guapas, a mí me gusta mucho, porque como son mierdas de, de maquetitas, la lías mucho, y no, en realidad como si no hiciera nada, no sé, que no es un avión de verdad, ni te pones en juego, a ver, que harán ahora este, uh, ¿están hablando de mí? qué bonito ese es el típico mexicano matón de, de todas las pelis, no pienso, el negro chuloputa, no sé, tiene mano plaza este hombre, a ver, a ver, es que no se toca, la DEA es la brigada de la policía de estadounidense antidrogas, la DEA, que dicen, eh, no sé qué, no sé cuántos, si os digo la verdad, si yo iba a decir algo me lo invento, pero vamos, que sí que es lo de drogas, entonces que hayáis visto Breaking Bad, gran, gran, gran serie, sabréis de qué va, bueno, vámonos, vámonos, claro que sí, no podía conducir normal, con la Harley esta, bueno, la, la Chopper, ¿vale? porque Harley es una máquina, es una máquina, es una marca, y Chopper es el tipo de máquina, vamos a mirar donde tenemos, el furgón, emboscado, vale, 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 pues lo mejor va a ser, uy, no, es lo mejor va a ser seguir por aquí todo el rato, pues vala, a darle leña al mono, qué gracia, el otro día estuve mirando en un juego este, y al principio los créditos de apertura, los que nunca veis, sale una frase que pone, el juego no intenta reproducir, ninguna ciudad, persona, o marca, o por lo que así, sabes que no, ¿por qué? ¿por qué me ocurre esto siempre? bueno, que es lo que pone que, eh, Rockstar y el San András no quieren, reproducir nada, por así decirlo, verídico, o sea, que todo lo que aparece, en el juego así inventado, entonces, claro, a mí me hace gracia, joder, me estoy, ya, que a mí me hace gracia, porque, es que ves, y prácticamente, el 90% de las cosas, están basadas en, por ejemplo, este tipo de choppers, mirad, en serio, bueno, me lo voy yo también en moto, vale, pues si, si me queréis, vale, bueno, se me han ido dos, porque está mirando lo de arriba, vale, pues eso, y entonces, que las cosas, estén demasiado basadas, en cosas reales, ya lo dije al principio, que las ciudades, estaban basadas, la primera en Los Ángeles, esta es en San Francisco, si se puede ver, por, porque ha frenado, chico, que eso, esto se puede ver, que está, que por qué cojones, si pulso control de izquierda, estoy pulsando el derecho, no, es loco, si no, que otro tecló puedo, ja, soy gilipollas, es que soy, control de izquierda, claro, como tenía la mano derecha, puesta en las flechas, puedo ver el de la izquierda, el que está ahí al ladito, ahora que sí, que eso, está con las calles inclinadas, es que se ve un canteo, que es San Francisco, también tiene un barrio gay, por si no sabíais, jazz culturista, y San Francisco, es una de las ciudades, icónicas gay, por así decirlo, o sea, la mayoría de homosexuales, uuuh, que claro, que aquí sí que tengo que soltar, la esta, para poder hacer así, no hay otra manera, que eso, que San Francisco es una de las, me parece, esto lo digo un poco, porque sí, que es la capital de ahí, puede ser que lo llamen así, claro, es que si pulso esto, freno, ah, pues igual con el ratón, puedo, sí, creo que sí, sí, vamos a arredoarnos, le echamos un par de huevos, y le pulso con el ratón, que eso, como iba diciendo hace media hora, San Francisco, uuuh, que habilidad, es la ciudad, es la capital de ahí, que sabe que, tampoco tiene nada de malo, de hecho, me parece correcto, de hecho, una ciudad, así, con tanta libertad, para manifestar cada uno, su amor libremente, pues es un, hecho, no voy a decir ejemplar, porque, las cosas, así, a ver, así me explico, que no quede, homofobia, no lo soy, para nada, pero, no sé, hay cosas así, no va a ser esto en plan de, ay, es la capital del, por ejemplo, París, la capital del amor, vamos a hacer que toda la ciudad sea capital del amor, y toda la ciudad sea tal, no, cada ciudad es especial por lo suyo, y esta ciudad es, ya digo, la capital, la capital Gaier, piratuela, entonces, me parece bien que solo sea, esta ciudad, yo digo, no por ser, homófobo, ni nada, sino porque, pues, las cosas, en su justa medida, no, solo se puede, con el control izquierda, bueno, no sé, ahora lo pierdo, creo que sí, opciones, pero me sirven uno que dice, loco, a ver, como aporto, uh, se le quitan el aire, bueno, eso ha pasado dentro de mi imaginación, y a este, uh, uh, también se lo he quitado, ala, si chavales, ala, hasta huevo, uh, que loco estoy, mira que bien, bueno, lo has intentado, vale, tengo una foto de moto, y así de donde has saltado, lo he enseñado a tus amigos, y vuelvo a saltar ahora por aquí, que a lo que estás, pues eso, espero, que no me hayáis malinterpretado, si no digo que, a ver, libertad tiene que haber en todos los sitios, pero no todo tiene por qué ser una capital de algo, en esta ciudad, voy a hacer la capital, de homosexuales, en esta otra, la de cannabis, en esta otra, no sé qué, lo he dicho, espero no haber quedado, así, y que os hayáis, enterado de mi idea, bueno, no miro, no me van a que empezar a grabar, pero supongo que llevaremos, seis minutos, vamos a ponerle, a simple vista, este hombre me quiere, ser una pena, cuando le tenga que arrancar la cabeza, y que, es lo típico es que te dicen tus padres de siempre cargó al coche al final esto acabamos ya veréis no creo porque porque soy tan gilipollas porque se me ha comido yo solo que esto creo que es donde acabamos pero no lo voy a decir bueno que eso que me hace gracia porque empieza a hablar sobre un tema dentro de lo que cabe controvertido comprometido una excepción así controversia controvertido pues eso aún esté un poco comprometido controvertido y me empieza a rayar yo solo porque yo tengo ideas político sociales bastante bastante claras bastante firmes que las defiendo bastante entonces cuando me explico como tampoco me explico aquí como un profesional pues como que me lío y no sé si quiero dejar clara mi opinión no sé mi opinión es que están sobre esto de los gays por ejemplo que está perfecto que hay una capita de ley pero que no no se tienen que hacer todas las ciudades por eso no los dos me parece que se va por aquí abajito abajito por aquí que eso que no sé que tampoco es que san francisco sea una ciudad que esté ahí y otro 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 dios dios como se ve dios querían hacer niños leí que qué cojones sí también podría poner al mike estén en manos libres nada en cuanto a otra parte de atrás tres minutos pero diferentes tres exactos los 51 240 exactamente esos siendo un poco más de la sí Vale, llevo dando vueltas aquí, mira, vale, debe estar por aquí. Mira, ese es uno de los coches, parece que se llama Super GT, sí, también me podéis abrir la puerta, cabrones, de verdad, que ese es el Super GT, ese también lo tendré que entregar en la lista de vehículos, hostia puta, es que, igual tiene que ser por abajo macho. Sí, que sí, ahora ponte a hacer el mismo con el coche, que es muy divertido. Vale, no, si es que me he ido por abajo, me estoy rayando, me estoy rayando. Y al final de la pista, ay, que me queda solo un minuto, ay, 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 sigo dándole vueltas al tema de antes, macho, si es que. Mira, al final de la pista. No sé qué hacer, pero me voy a dejar la tiro por si acaso. Sí. En serio me tengo que pincharle una, dos ruedas. Bueno, no pasa nada. Contamos con mi inigualable puntería del coche. ¿Qué es eso algo que mejoraron mucho en el nuevo GTA? No sé si Mike estaba entre ellos, pero igual le ha matado un poco. Joder, muero, eh. ¿Comprende, amigo? Dios, es que es para reventarle a los dos la cabeza. Ay, si es que sois unos paletos. Es que no, no sabéis. Ah, encima les he que llevar yo, bueno. A ver. ¿Qué problema tenéis ahora? Stretch. Se llama Stretch. La verdad decíamos que 26, la hora que cogí de referencia llevaba 6 minutos. Son 34, así que llevaré 14. Y así es como calculo cuánto tarda un vídeo. Hay gente que también se pone el cronómetro del móvil, pero yo soy así de casero. Ojo, tener un negro conduciendo la limusina, eh. Vale, pegan, espera ahí. Al de mi casa, ¿no? O sea, bueno, no, ese no es mío. Pero cuando está lo de la casa, te digo que es mío. Perfecto. Nada, nada, soy inalcanzable. A dos ruedas. A dos ruedas, míralo, míralo. Me va a explotar. Así que a bajarse del coche. Que les van a matar. Tira, dejo de allí, anda. Claro que está muerto. Anda, que manda cojones, macho. Y yo también. ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Por qué no? Bueno. No pasa nada, se me ha caído el postre de la comida. No pasa nada. O sea, que si alguien por lo que ha dicho antes de la hora y esto. Se pone a calcular la hora. Son ahora mismo las cuatro y media. De la tarde. Con R. A ver. Venga. Venga. A ver si esto tiene. ¡Ole! ¿Cómo me gusta? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Podría pulsar al 5 para hacer algo bonito, pero... Con el 99% de seguridad. Dejad. Dejad de grabar esto. Así que no. No lo veríais. Yo ejerzo ahí. Como que no es mío. Voy a coger este coche. Como que sí que es mío. Uf. Como tiene que doler eso. Me hace gracia porque al del lado le coge todo violento, pero al otro simplemente le ocupa el asiento. Y además, si veis, no hay ni freno de mano ni nada. O sea... El equipo ese es de un asiento a otro como quieres. En plan de... Venga. Y me cambio. Y me voy a cambiar. Estoy realista. Es que si eres un fútbol. No ha sido mi culpa que me vaya al carril contrario. Con un todo de terreno a toda. Hostia. No ha sido tu culpa. Que eres un fútbol. O como digan los carros. Es un fútbol. Venga. ¿Hacía que no me mataban? Bueno. Pues... Me acuerdo que haciendo el memo, las tres bazookas de la misión de Truth. O sea que la última vez que me mataron fue... Bueno, eso ya lo sabéis. La última vez que me mataron fue... Fue la mía ola esta. En la misión de la cosechadora. ¿Os acordáis? Si no me acuerdo mal por el título del vídeo. Episodio. Conta ahí. Diez. 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 Es que... Es que... Yo así tan tranquilo. Intento enderezar el coche y se pone ahí, wey. Vale. Bueno. Lección aprendida de la misión anterior. No. Hay que cogerse... La cosa de esta. Voy a hacerlo. Como en la autoescuela. Había uno que ha llegado justo hasta aquí. Y volver. Sin sufrir daño alguno. Con un coche que es una mierda. Entonces voy a hacerlo como el de la autoescuela. Que era por aquí. Luego subía siempre por ahí. Y desde aquí es recto. Desde aquí. Todo recto. Erecto. Es gracioso. Muy gracioso. Vale. Lo malo sabéis que va a ser, ¿no? Que... Ahora voy a tener... Que reventar la furgoneta a puñetazos. A ver. Bueno. Lo bueno... Que como... Bueno, yo entonces ya sabía. Me parece recordar que era en el aeropuerto. Vale. Sí, sí. Antes que yo... Aquí me acuerdo que iba a 250. Que iba diciendo yo lo de la batería. Precisa. Voy a hacer para matar a los pistoleros. Como dicen. Es que... Es que... Según diré con él... Con él este me va a comer a uno de los motociclistos. Voltar. Se van ahí. Tantando. Que te van a mandar a... A cuenca, eh. Ostras. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Me hace mucha gracia que en las pistas Pone ahí 69 Bueno ¿Dónde está el capullo este? Avertido en Méndez Uno menos Me ha saltado toda la luna Sí, sí, correr a 5-8 es muy buena idea Claro que sí Espérate que me doy una rondita más Ay, y pues capaz lo voy a coger Sí, el superhater Se pone así, estoy inocente Qué cuco Venga, sí Este qué caracho, ¿ves? Venga, sí A reventarla Me voy a ir mientras yo a por el coche, ¿vale? Esto corre una mierda Me parece que el otro solo tiene dos plazas Que es lo malo Ahora lo veré Y ya me dice Ah, vale Tiene, sí, dos plazas Bueno Pero voy a hacer algo graciosísimo Mira, es que estos topaletos hay Vamos a dispararle con nuestras pistolas Que no le dispara ni el depósito, ¿sabes? Aquí está A ver, ¿quién quiere que pete la furgoneta? Que va a ser divertidísimo ¿Cuál es esa? Vale Es un Snow A ver, sigo la vispeta ya Si me parecéis tontos, ¿eh? Bueno Os preguntaréis Qué ha pasado ahora mismo Porque estoy de repente en la moto Y no hay nadie Vale, os lo explico Ha sido muy simple Resulta que es que me he quedado sin memoria En el ordenador De tantos vídeos que tengo Grabados y subidos Y no los he borrado Pues me he quedado sin memoria No he grabado más No me he dado cuenta He seguido hablando Solo like a retard Bueno ¿Qué es lo que he hecho? A ver, básicamente Me he venido aquí Y he cogido el lanzacohetes Este que es mi amigo ¿Veis? Le falta uno Adivinad por qué Es que yo no sé hasta qué punto Se ha grabado Más o menos por aquí He visto, pero Tampoco me he parado mucho Vale Dicho esto He cogido el lanzacohetes Imaginaros que esto es la furgoneta Pues la fijas Y la petas Si queréis La peto de verdad y todo Ahora Entonces Como veis me han aparecido Las estrellas Me aparece Me aparecen dos Y cuando recojo A los hombres estos Se convierte en En una Vale Entonces luego Dicen que salgas del aeropuerto Para que no te pille la policía Esto creo que ya lo habéis visto antes Con la limusina Pero yo por si acaso Lo repito Por si hago un despistado Te vas aquí Este está abierto Porque están muertos los guardias Y cuando llegas exactamente A este punto Vale Se te ponen tres estrellas Y te dice Que te vayas Al pay and spray Que bien pronuncio Entonces lo que he hecho Lo más simple del mundo Me he venido por aquí Por aquí iba comentando Y por aquí todo recto Aprovecho para comentar Lo que está comentando En el vídeo Que es que En este juego Todo lo que sea menos de cinco estrellas No es que me parezca fácil Pero no me parece lo suficientemente duro O sea Con cuatro estrellas Te puedes escapar perfectamente De la policía Sin que haya ningún problema Sin que te pillen Ni te hagan nada Vale Esa no me ha pasado Entonces Simplemente he ido por aquí Al pay and spray Tal que por aquí He saltado eso Con mucha elegancia Me he parado al pay and spray Vale De momento todo lo correcto Me cambian La pintura y el motor Sobre todo el motor Es importante Para que no me reconozcan En plan de Dios mío Parece igual Solo que de distinto Con los ya ya Pero que el motor no es el mismo Ah entonces No será él Vale Entonces luego Como no es en este puente Nada Me he ido por aquí Por la ruta Por la que suelo ir y venir Hasta el puente este Y nada Y cuando iba Por aquí Iba en coche No en moto En el rojo Que habéis visto Que me lo tiñeron De azul oscuro Por si alguien se lo pregunta Más o menos como este de aquí Pues así Y bueno Y por aquí me pide la cartera El tío este El que acabamos de rescatar Mike Me coge un poco La matrícula No en plan ¿Tú quién eres? Me estoy ahogando Por cierto ¿Tú quién eres? Y llega el tío Que hostias Es que no había No había más Más acera ¿No? Eso Súbete anda Súbete Súbete Me toque mucho Loco Mira Pues eso Y me coge un poco La matrícula Es Carl Johnson ¿No? Vale Ya he visto suficiente Jaja No jaja Sino en plan Del tío Otro serio O sea Que a saber Qué coño Trama Y bueno Simplemente después Del pen spray y todo Les tienes que devolver Al puente Que es aquí Donde siempre vamos Aquí Y el tío Te llega A torre con eso Bueno Ya nos veremos Carl Johnson Ahora nos tenemos que Ocupar de unos asuntos Como te tengo que ocupar De unos asuntos Ya no me aparece Nada más De GZ Así que bueno Este es un repasillo Rápido En la moto De Valentino Como podéis ver Un repasillo rápido De lo que me ha pasado De lo que tenía que hacer Y de lo que Se ha grabado Claro Es hijo de puta Claro Que si Dan encima En la rueda De atrás Y de lo que tenía que hacer Cuando Si está hablando De un tema Corto y sigo Como si no hubiera pasado nada Que si De lo que está hablando Cuando Cuando se ha dejado de grabar Por este ordenador Tan fantástico Que tengo Del cual ahora Es que ahora mismo Lo voy a vaciar entero Porque no es la primera vez Que me pasa Que esta vez Es que he hecho La cosa tan inteligente Tan inteligente Seguir hablando Blablabla Despedirme Y guardar Entonces Como el otro fichero Que tengo Lo tengo todavía En las misiones De OG Log Si el raperillo Ese de mierda Como los tengo todavía ahí Pues no No me voy a hacer Todo el juego Hasta ahí Solo porque Porque no se haya grabado Cinco minutos Así que nada Yo os lo cuento Ahora mismo estoy mirando Estoy mirando Porque estoy mirando En plan de Los huevos Estás a dejar de grabar Estoy mirando Arriba a la izquierda Que es donde me pones Estoy grabando Con unos números en rojo Tipo flaps Así que bueno Nada más que decir Solo que eso Que lo siento Porque haya sido así Pero son las cosas De grabar En directo Mientras juegas Que estás tan concentrado Que no te das cuenta Y claro Paso lo que tiene que pasar Pero bueno Espero que os esté gustando La serie Un capítulo Supongo que menos corto Porque como he tenido Que repetir la misión Si no se me va A los 40 minutos Este coche Ya os contaré Como lo he conseguido Así que bueno Lo he dicho Espero que os esté gustando Si es así Like favoritos Que yo un montón En el canal Así que nada Un saludo Adiós Bien